Oigan, ahora vamos a hablar acerca de League of Legends y Among Us en una movida que quizás para muchos parece un aprovechamiento del momento. Les quiero comentar que Among Us es un juego del 2018, ni siquiera del 2020. ¿Qué te parece que Among Us tenga una versión MOBA, una versión media lolera, como se acaba de anunciar o como se presume? Bueno, todo indica que Riot Games estaría planificando una versión de este título. Bueno, ustedes saben que el explosivo éxito que ha tenido Among Us entre el público ha alentado a otras compañías a intentar replicar este fenómeno. Y es que Among Us tomó el mundo por sorpresa. Un juego indie que lleva más de un año en el mercado, un juego que ustedes lo conocen muy bien, los generadores de contenido son los realmente que han hecho famoso este título. Por ejemplo, este juego que tiene la posibilidad en donde tú te transformas a un impostor y la gente tiene que tratar de resolver ciertas tareas para poder encontrar al impostor y terminar ganando una partida. Un juego que no tiene grandes apartados gráficos, sino que más que nada entra en tensión. Es por eso que todo parece indicar que Riot tiene en sus planes realizar Among Us versión League of Legends. Esto debido a imágenes difundidas para usuarios donde Riot les han estado preguntando que estarían interesados en comprar un juego de estas características. Un multijugador de deducción social con personajes y localizaciones de League of Legends tiene la posibilidad de cooperar como equipo para resolver misterios y engañar a otros jugadores y descubrir nuevas localizaciones. El gameplay sería similar a títulos como Town of Salem o Among Us, señalan desde la compañía. Recordemos que Riot ya tiene juegos de spin-off de League of Legends como Legends of Runeterra y Project L. No, Project L. Project L. Sí, bueno, pero habrá que esperar. ¿Qué te parece, Carlin, que nos aparezca un Among Us en el mapa del... Mira, yo solo de imaginármelo, créeme que mi cerebro hace un cortocircuito tremendo. Ya, yo creo que Among Us perdería totalmente su esencia. Yo creo que por parte de Riot Games fue una locura hacer esta encuesta o hacer esta pregunta a través de las redes sociales. ¿Por qué mejor no contratan a ciertas personas que sean creadores, no creadores de contenido, sino no sé cómo se le denomina, creadores de videojuegos, no sé, y que creen algo nuevo? Empresas desarrolladoras también. Que creen un nuevo videojuego. ¿Por qué copiar algo o quitarle la esencia a algo para ello transformarlo? Bueno, recordemos que Riot Games ha hecho eso durante toda su historia. Valorant es básicamente Counter-Strike. Sí, pero no nos lo han dicho. Acá ellos tuvieron una palestra de decir, ¿sabes qué? ¿Qué les parece a ustedes si ven esto y esto y esto? Es diferente acá, es como, es muy descarado. Perdón si suena como muy fuerte para muchas personas, pero yo creo que es una pregunta muy descarada. League of Legends también tiene que ver con Warcraft 3 y con Dota. El juego de pelea está muy basado en Street Fighter, pero al final aquí nadie descubre la rueda, ¿no, Franny? Exacto. Es que ya está establecido el MOA. Sabemos que otros videojuegos se inspiran de otros, que son mucho más antiguos y mucho más relevantes, como el Warcraft 3. Pero aún así, League of Legends jamás, dentro de los 10 años, se ha colgado de otro videojuego. Ellos ya tienen sus diseñadores, crean sus personajes, crean sus habilidades. Yo no me imagino a Riot Games trabajando con otras empresas por este mismo motivo, porque ellos ya tienen establecidos sus personajes, sus funcionalidades de juegos. Tiene Runeterra, tiene este juego MOBA, tiene un montón de juegos ya. Yo no entiendo para qué, cuál es el fin. Si ellos están establecidos en sí, con sus diseños únicos. Sí, bueno, pero recordemos que Wild Rift es el League of Legends Mobile y Legends of Runeterra entra a la generación de los juegos de cartas online, que tenemos hartos, digamos. Como es eso, Clash Royale. Bueno, Clash Royale un poco menos, porque es como más de acción, pero Hearthstone, de todas maneras. Sí, pero son de cartas estratégicos a eso, que es netamente estratégico, hay que estar pensando ahí cada rato. Bueno, nosotros pusimos esto en internet, lo tuiteamos, y queremos preguntarle a las personas, porque les preguntamos e hicimos una encuesta. ¿Qué te parece? La pregunta del día hoy tiene que ver con esto. Among Us, tipo League of Legends. ¿Qué te dices? League of Among Us. Raro, muy raro. Raro, pero no imposible. Yo creo que una buena idea se puede mejorar, y eso es lo que ha hecho Riot durante todos estos años, mejorando varios juegos. Por ejemplo, yo no juego Counter Strike y juego Valorant. Y seguramente, si hubiera gustado el LOL, habría jugado LOL también. Quiero mostrarle algo de parte de un Rioter, arroba Riot Magical, que nos respondió el tuit acerca de todo esto. Y veamos lo que él nos comenta, que es un poquito más a la fuente, un poquito más de la industria, porque Riot Magical siempre es muy activo en Twitter. Así que si les parece, señor director, vamos a leer inmediatamente lo que responde Javier España, arroba Riot Magical. Ante nuestra pregunta, si se puede subir para poder ver la pregunta, si no, lo leo de ahí mismo, ustedes me dicen. Sí, muchas gracias. Ahí tenemos nuestra pregunta. Entonces, Riot Games reveló que tiene entre sus planes realizar un juego de versión LOL con multijugador de deducción social, personajes y localizaciones del MOBA. ¿Te gustaría Among Us versión LOL? ¿Será demasiado oportunismo de los de Riot Games? Y claro, todo es posible, you win. Ya yo la bajemos y veamos la respuesta de Riot Magical, que nos dice, dice, se mandan permanentemente encuestas a estos tipos, de estos tipos, a diversos grupos de jugadores. Las mismas no significan que estemos o no trabajando en esos géneros, sino que nos sirve a nosotros para entender el mercado y ver lo que les gustaría en una práctica muy común de la industria. La verdad, aquí uno puede responder o no, yo le voy a responder a Riot Magical, pero no hay mucho que analizar en la industria. La industria de Among Us o este tipo de juego es totalmente un éxito. Lo que no quiere decir que Riot transforme este juego o este formato en otro éxito. Creo que hacer estudios de mercado, así como a viva voz, es un arma que está utilizando mucho la industria y que lo hacen muchos desarrolladores, especialmente Ubisoft, cuando tiran las betas cerradas o las betas abiertas para poder ayudar a mejorar los videojuegos. Yo creo, y soy de otra escuela, en donde prefiero comprarme un producto completo y no por parte, no me voy a comprar un auto de tres ruedas y tampoco voy a participar en el playtesting de ese auto porque yo estoy comprando un producto entero. Pero claramente no tiene que ver con lo que pasa con Riot. Creo que es una forma interesante de responder a la gente, pero al mismo tiempo creo que puede ser interesante también que hagan un juego como el que están mencionando. Solo que a mí, desde mi punto de vista, que es muy personal, me aproblema un poco de que la gente le haga la pega a otras personas, le haga el trabajo a otras personas, hacer investigación con el público a tiempo real en vez de tomar una determinación seria. Pero eso yo sé que es parte de la industria de hoy y que no va a cambiar por lo que yo diga. Así que considero que agradecido por supuesto de la respuesta de Riot Magical, agradecido porque hace un tiempo atrás tratamos de sacar una entrevista producto de la promoción, relegación de League of Legends por la LLA por 10 y todo eso que está sucediendo. Y no nos dieron la entrevista, por lo tanto se agradece esta respuesta, sobre todo por un medio como nosotros que nos ve tanta gente. Así que muchas gracias Riot Magical por tu respuesta. Gracias.